México, estamos esperando que pase la tormenta eléctrica porque no me dejan salir a cantar bajo los truenos, los rayos y las centellas, pero aunque llueva, relampaguee y diluvie, voy a salir a cantar ahora. Pero no, 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 No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir